¿Qué es la Fuerza de la Argentina? Ella hizo y lo volvió a repetir. Quiere reafirmar el pacto democrático, debatir un plan posible para pagarle al Fondo Monetario Internacional y terminar con el bimonetarismo y establecer un poder judicial independiente. Ese es el plan estratégico de Cristina, pero tiene muchos problemas para llevar adelante eso. No tiene interlocutores en su fuerza más cercana, la Cámpora y los intendentes que están más cerca, que no son todos los intendentes ni los gobernadores, y tampoco lo tiene enfrente. Porque el radicalismo con el que en algún momento se podía discutir, Néstor lo lograba, ella también en algún momento con Alfonsín, el hijo de Alfonsín es embajador en España, bueno, ese radicalismo no existe más. Ese radicalismo es neoliberal a ultranza, su expresión es Gerardo Morales, y no se va a sentar con Cristina ni con nadie a pactar esas tres planteos, esas tres definiciones. reafirmar el pacto democrático, debatir un plan posible para pagar al FMI y establecer un poder judicial. Y entonces ella pone a Massa, que Massa, Sergio Massa, no es Néstor Kirchner. Con Néstor Kirchner habían armado una dupla importante, inclusive para intercalarse en las elecciones que solo la muerte vino a impedir, en las elecciones Cristina, va Néstor, va Cristina. y ella llega a esta conclusión, que para lograr eso tiene que hablar con la Embajada de Estados Unidos como lo hizo y tiene que ponerlo a Sergio Massa. Pero Sergio Massa no es una expresión popular. Le guste a quien le guste, nos guste, nos disguste, las discusiones que se abrieron desde el día viernes para acá son muchísimas. Porque Sergio Massa no es kirchnerista ni es peronista. Y esto no es porque sea una cara bonita ni porque le gusta hacerse el yanqui ni porque dependa de la Embajada solamente y de Estados Unidos y que su plan represivo es tan parecido al de al de Patricia Bullrich sino recuerden quien trajo a Giuliani el intendente de Nueva York a la Argentina. Sergio Massa. Tendremos que seguir discutiendo. Hay gente que dice no, hay que votarlo para que no venga la derecha. Eso es una discusión. Hoy considero yo que no se lo puede votar a Massa. Pero además quiero agregar dos cosas. No porque sea el representante de Estados Unidos que además él no lo desmiente sino porque hay dos cuestiones que voy a tratar muy simple de decirlas. Una la ley de medios no se corrigió y no se volvió a la ley de medios que estaba escrita y como estaba escrita antes de los decretos de Macri porque el ENACON lo maneja Sergio Massa. Eso es así. Entonces Sergio Massa no es Clarín pero sí es los demás oligopolios. Fundamentalmente el de Vila Manzano que maneja Canal América y maneja otros medios y también tiene intereses en el petróleo y en Vaca Muerta y no tiene ningún prurito en ese tipo de alianza. Y también Sergio Massa es el autor del decreto 949 por el que nació la mesa coordinadora por la defensa del río Paraná y el canal Magdalena porque él el día que se murió Maradona entre gallos y medianoche junto a su ministro de transporte Mario Meoni firmó la resolución el decreto 949 del 2020 para reprivatizar el río Paraná. Ese es Sergio Massa y hay entre Sergio Massa y la militancia del Paraná y la militancia de la comunicación cosas que no se pueden acordar. Él tendrá que retractarse de todo eso que no creo porque vino a llevar adelante su plan que incluye entre otras cosas y hay mucho más que lo seguiremos decrenando que el tema del Paraná y el tema de comunicación dos temas centrales. Así comienza Salir por arriba de este lunes 26 de junio.